¡Eso! 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 ¡Tú me ganas! Alienta tu corazón y escucha bien Ya llegaron las más solteritas Los fans que levanten la mano ¡Para las surimanitas de Campajmarca! ¡Juntamente con el conjunto ¡Aguerridas de la Guaynía Chubilicana! ¡Eso mandolía! ¡Alfredo Guillén! ¡El sagre de la mandolina! ¡Y esa guiterrita Braulio Chagua! ¡Ten un volón! ¡Renato! ¡Con ista! ¡Se bajó! ¡Riluzete! ¡Con Solano Producciones! ¡Mai piñe tri! ¡Como hará que! ¡Arque papil! ¡Táquil marcita! ¡Mai piñe tri! ¡Como hará que! ¡Arque papil! ¡Táquil marcita! ¡Ahí estoy! ¡Sóteres de las caciaras! ¡O me folleras o me neta! ¡Sóteres de las caciaras! ¡Cerveza chanta! ¡Toma y osva! ¡Guaylí ají! ¡Guaylí a guaylí a guaylí a guaylí a! ¡Que danza en tibioto! ¡De su primerita de Jalaparca! ¡Ojitos azules! ¡Corazón sincero! ¡Bonitas, hermosas! ¡Bellas! ¡Lindas como una flor! ¡Recordando la promoción nos vinamos en el colegio! ¡Gracias! 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 Guay, 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 guay ¡Llegó la señora Julia Zúñiga! ¡Tengo en pinta de chumiricas! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Ahora! ¡Se lo desea para la familia! ¡Guzmán, que te presente! ¡Grenardo, Tiboteo, Edgar! ¡Toda la familia, Guzmán! ¡Se lo desea el congariño para Lucía Guzmán! ¡Lo pinta en el cielo! ¡Campanito, camanito! ¡Con azul y manita se escapa a marca! ¡Llegó en ríos de la galilía chumiricas! ¡Ojitos azules!